¿Vas a pasar la noche conmigo? Solo va a ser una noche y te llevas dos millones. Aquí está la plata. Te ofrezco el doble. Solo una noche más. Vistes de negro. Color de duelo. ¿Alguna razón? Es una noche negra, ¿no? Necesito 75 millones. Acepto. Piénsalo. Ponte en el lugar de Sherazade. Tienes un hijo con leucemia y necesitas mucha plata. ¿Qué harías tú? Yo no lo pensaría dos veces. Haría lo mismo.